paz de cristo y dios les bendiga mi nombre es aleida para los que no me conocen y bienvenidos a este canal yo estoy muy contenta y estoy emocionada de poder hacer un vídeo más y de poder continuar con esta serie de vídeos de todos los libros de la biblia como ya saben ya terminamos con el primer testamento o antiguo testamento de génesis a malaquías y ya hace los vídeos atrás empezamos con el nuevo o segundo testamento de la biblia y estamos ya ahorita en este vídeo en el tercer libro ya miramos mateo ya miramos marcos y continuamos ahora con lucas este libro tiene 24 capítulos el evangelista lucas si no sabes por qué digo evangelista te voy a dejar acá arriba en las tarjetas el resumen anterior el resumen de marcos ahí explique brevemente porque mencionó evangelista este evangelista lucas comienza hablándole a un amigo suyo llamado teófilo para que este teófilo llegue a conocer la verdad acerca de jesús aunque lucas comparte con mateo y marcos muchos detalles de la vida de jesús también presenta otros detalles que le dan a su evangelio un toque de originalidad por ejemplo lucas nos da más detalles acerca del nacimiento de jesús en comparación de mateo el cual se presenta junto con el nacimiento de juan el bautista además al hablar de los antepasados de jesús lucas hace notar que jesús como adán era hijo de dios aunque la gente creía que jesús pues era hijo de josé incluso hay algunas enseñanzas de jesús que únicamente aparecen en este tercer evangelio de lucas de ellas las más notables son el ejemplo del padre amoroso y el de un extranjero compasivo lucas se muestra muy interesado también en señalar que dios ama también a la gente de otros pueblos y que muchas veces los extranjeros son los más agradecidos un detalle interesante este lucas dedica gran parte de su evangelio para hablar del viaje que jesús hizo a jerusalén para lucas la vida de jesús consistió siempre en una cuesta arriba como si desde un principio jesús hubiera estado subiendo un cerro en el cual iba a ser crucificado pero también hace notar que jesús decidió ir a jerusalén porque ya se acercaba el tiempo en que jesús debía subir al cielo y en efecto así es como termina el libro de lucas después que jesús fue crucificado y murió y resucitó fue llevado al cielo aquí termina el resumen de este tercer libro del nuevo testamento de la biblia en lucas los invito una vez más como digo en cada final de mis vídeos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones esto es para que no se pierdan ninguno de mis vídeos cada vez que yo suba uno youtube les pueda avisar que subir uno no tengan que ir a buscar a ver si yo subí alguno entonces nada más les llega la notificación le dan ustedes ahí y ya los va a llevar a estos vídeos que yo con mucho gusto y entusiasmo hago para todos ustedes muchísimas gracias a todas las personas que están viendo constantemente estos vídeos en verdad que sí les recuerdo también que tengo instagram para que me vayan y me sigan allá y les dejo mis poquitas redes sociales acá abajo en la caja de descripción y ya para despedirme quiero también saludar a luis fernando flores pérez que en el vídeo anterior del resumen de marcos me puso me saludas y yo claro que sí con mucho gusto un saludo gracias por estar viendo estos vídeos y a todos ustedes quizá no comentan o que quizá no tienen una cuenta aquí en youtube pero miran mis vídeos que sé que si hay varias personas por ahí pues muchísimas gracias y un saludo para ustedes esperen varios vídeos con todo el favor de dios y dios les bendiga gracias